A ver, me piden que empuje vehículos con un rifle de francotirador de impacto fuerte Bueno, aquí estamos en el Monte Olimpo Y bueno, aquí me he encontrado al personaje que vende este rifle Vamos a ver Ahí lo tenemos Ahora vamos a buscar vehículos Bueno, en las instrucciones no dice que tengan que ser vehículos en movimiento o vehículos de enemigos Así que supongo que puede ser cualquier vehículo Vaya, si lo mueve A ver este Oye, pero este era mi auto Vamos a buscar otro, ¿se puede repetir el auto? A ver Vamos a ver Ah, demonios, me quedé sin balas Al fin, me encontré otra bala A ver, vamos a ver Vamos a recargar y vamos a terminar con esta misión Listo Misión cumplida Nos vemos en la siguiente misión Bye Chau 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 Gracias.